Primera edición de fútbol en nuestro país y la novedad es el equipo de Luis Ángel Firpo, el conjunto pampero que sigue reforzándose y tenemos en línea a uno de los últimos jugadores que ha llegado al equipo usuluteco, Frederick Ogangan, ¿qué tal, cómo te va? DC4, Roberto, Diana y Ale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes, ¿cómo va? Pues aquí esperando que todo te salga bien también y con mucho cuidado con esto del coronavirus y la pandemia, Frederick. Contanos un poco alrededor de tu llegada y tu nuevo equipo aquí en nuestro país. Bueno, feliz, primero quiero decir las gracias a don Pablo, porque cuando él me dijo que hay posibilidad para llegar a Firpo, pues todos sabemos que es un equipo grande y no lo pienso dos veces, le dije que sí, 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 pues ahí está. Y pues gracias a Dios que me está dando la oportunidad para jugar en un equipo tan grande como Firpo. Ahora, Frederick, te oigo entusiasmadísimo, ¿eh? Sí, la verdad, tengo muchas ganas de arrancar, que arrancar el torneo ya, porque la verdad, esa camisa de Firpo lo quiero poner y la verdad siento que tengo mucho para aportar con ese equipo. Hola, Frederick, buenas tardes, saludos a Diana, creo que eso es lo más importante, la actitud que demostras, pero quiero preguntarte, ¿cómo ves a Firpo? ¿Cómo se está conformando con estas nuevas altas que se están dando a conocer? Mucho gusto, Diana, buenas tardes. Y pues la verdad, yo lo tengo claro, porque cuando hablo con don Pablo y hablo con el profe Renderos también, entonces ellos tienen una, como te digo, tienen un proyecto, es un buen proyecto. Bueno, el equipo, los últimos años no andaba muy bien, como te digo, pero ahorita venimos, bueno, el proyecto que ellos están formando ahorita yo creo que es para hacer grandes cosas. Frederick, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Alejandra. Habías mencionado que has estado hablando tanto con el técnico como don Juan Pablo. ¿Qué es justamente lo que ellos te han mencionado? ¿Cuáles son esas habilidades que han gustado de ti para llamarte a Luis Ángel Firpo? Bueno, con el profe, el profe llegó cuando estuve en el independiente, el profe llegó los últimos días antes que suspendieron el torneo, entonces tuvimos una plática y creo que él parece mi forma de jugar, entonces no sabía que el equipo van a, bueno, no sabía que el torneo van a, van a terminar el torneo así como también no, pero bueno, cuando el presidente me habló sobre la posibilidad de ir a Firpo, como te digo, no, lo pienso dos veces, yo hablo con el profe, el profe me dijo, bueno, te tengo planes para ese equipo, yo creo que vas a hacer, bueno, vas a, vas a hacer muchas cosas por el equipo, entonces yo le digo, pues, yo también, profe, tengo ganas de, de jugar en Firpo, es un equipo grande, entonces, gracias a los dos, al entrenador y al presidente por darme esa oportunidad de jugar con Firpo. Frenic, te, a ver, te costó acostumbrarte al fútbol de, del Salvador? La, la verdad no, creo que la primera vez que vino con Limeño, sí, sí, la primera torneo, la primera, el primero torneo, sí, pero el segundo torneo, yo creo que ya me acostumbré la forma de jugar, porque allá tiene que, uno como adelantero, tiene que ser, tiene que ser vivo, porque allá sí, da mucho patadas, entonces yo creo que mi forma de jugar me acostumbró rápido para la forma que juega en Salvador. Frenic, creo que también es importante que tendrás excompañeros de independiente dentro del cuadro de Firpo, y tú te puedes convertir en referente, al igual que Tardelis, dentro de Firpo. Sí, claro que, claro que sí, allá, allá platicamos con Tardelis, que ellos todos estábamos viviendo en la misma casa, entonces, como te digo, tenemos bien claro, y uno de las personas que me da mucha tranquilidad, porque yo, Amado Polo me llamó, que quítale, quítale el presidente Don Pablo, quítale cómo está la situación allá, porque él, ya le hablaron a él, entonces él también tiene ganas de venir a jugar con Firpo, entonces yo digo, yo lo conozco a Amado Polo mucho, o sea, hace años cuando estaba en Sazonate, entonces le digo, con Amado Polo adelante, yo creo que vamos a hacer un buen torneo juntos, entonces ese también me ha ayudado a tomar la decisión rápido, porque, como te digo, está amando una buena equipo, y Tardelis, todos conocemos a Tardelis, tiene una gran experiencia en la primera división en Salvador, entonces yo creo que estamos, estamos amando un buen equipo. Y sobre todo en cuanto al sistema ofensivo, Frédéric, porque lo mencionabas, Armando Polo, tu persona, y también el ruso Barahona, que sería un importante complemento también en el ataque para Firpo. Pero la verdad, no te voy a mentir, a Barahona yo no lo conozco, pero como me cuento Polo, bueno, yo creo que si Polo me dice algo, porque ella lo conoce, yo siento que es un jugadorazo, que va a aportar muy, muy bueno, porque él también habló con Tardelis, Tardelis me dijo que él lo conoce a Barahona en Colombia, entonces yo creo que esa pieza es lo que nos hicieron falta, entonces yo creo que con esos dos refuerzos, vamos a amar un buen equipo. Frédéric, retomando lo que te decía, Roberto, te ves muy entusiasmado, y eso sin duda le da también alegría a la afición pampera, pero tus palabras hacia ellos, ¿cuáles serían? Porque ya lo habías mencionado, llegas a un equipo grande del país, con mucha historia y con un gran compromiso. Claro que sí, yo sé que es un gran compromiso, porque como te digo, yo el primer toño que vino a Salvador, yo Firpo estaba, no sé, no sé cómo estuvo la cosa Athens con Firpo, pero como te digo, yo vengo ahorita, porque bueno, yo he escuchado muchas cosas de Firpo, es un equipo grande, que ganaron muchos campeonatos, pero en los últimos años, la cosa no iba bien con Firpo, pero ahorita yo tengo muchas ganas de vestirse con él, y defenderlo hasta muerte con Firpo, entonces estoy bien, estoy bien feliz para ahogar con Firpo. Ahora, ¿cómo te has estado manteniendo, Tardelis? Digo esto por tu físico, ¿no? O sea, realmente el hecho de estar así parado, y con esta pandemia, pues, ¿cómo has estado haciendo con los entrenamientos? ¿Qué has estado haciendo? La verdad, sí, me complicó, porque ya en Salvador, la cosa, nadie puede salir, entonces, yo y Tardelis, hacemos el desicio de la casa, pero, gracias a Dios, antier, la embajada me llamó, que hay un vuelo para, para México, por suerte, yo tengo pataporte mexicano, entonces, aquí, las cosas, no está como en Salvador, aquí todavía la gente sale, bueno, tomando las precauciones, entonces, aquí donde vivo, porque yo tengo una casa aquí en México, donde vivo aquí, ahí, ahí atrás de la casa, ahí donde entreno, entonces, yo creo que físicamente, ando preparando poco a poco, a saber cuándo van a terminar, el fin de la pandemia. Frederic, ¿qué le puedes mencionar a toda esa afición pampera? que, ayer, posició un tweet, de que ahí viene el Firpo, y todos comenzaron rápidamente a responderle, pero, ¿cuál es tu compromiso con Firpo? No, yo, yo, lo único que puedo decir a la afición pampera, que ese torneo va a ser diferente, la que ellos están acostumbrando, porque, todos los jugadores que vienen, tienen bien claro, que ese equipo es para gran cruz, ese equipo es para llegar hasta mi final, ese equipo no es para descender, porque, bien, la gente, mucha gente diciendo que, la equipo va para segunda de nuevo, pero, yo digo, con el equipo que, el presidente y el profe están amando, estamos para hasta mi final o final. Frederic, muchísima suerte, en este nuevo proyecto del equipo pampero, y bueno, con ese entusiasmo, a transmitirlo en la cancha, y hacer goles, viejo, dale. Gracias, y un gusto saludarlos. Muy bien, ahí estaba el nuevo refuerzo, entonces, del equipo pampero. Antes de ir a la próxima nota, mira, Matías Coloca, Tardelli Peña, estamos hablando de Marvin Ramos, ¿eh? Estamos hablando de Armando Polo, de Russo Varaona, de Frederic O'Gangang, cuidado, ¿eh? Y el chino renderos en el banquillo, cuidado con este equipo pampero, ¿eh? Matías Coloca, a ver si mañana podemos hablar con vos, Matías, ¿eh? Bueno, vámonos rápidamente, Sí,